Bueno, hola a todos. En esta serie de videos voy a contar un poco cómo mediante algunos algoritmos de clasificación de la ciencia de datos podemos armar un modelo predictivo de churn de clientes con la herramienta RStudio. La idea es explicar primero qué es un churn rate y por qué es útil su cálculo para las empresas. Luego brevemente explicar conceptos principales de los cuatro modelos de clasificación que voy a utilizar para finalmente mostrar la implementación en R. El churn rate o tasa de abandono o tasa de cancelación es aquella que mide el porcentaje de abandono o baja de un servicio por parte de los clientes de una empresa. Generalmente, éstas se analizan en un espacio de tiempo concreto y es una de las métricas más importantes para evaluar el crecimiento de una compañía. Para algunos sectores, ésta es una medida básica para estimar el éxito del negocio ya que presenta un impacto directo en la facturación. Si bien no es la más linda de ver, es un número que puede hacerles saber a la empresa la verdad sobre la retención de sus clientes. Y sin lugar a dudas, también sirve para conocer qué tan satisfechos están. Se dice que cuesta más adquirir nuevos clientes que retener a los clientes existentes. Entonces, si sabemos qué consumidores corren peligro de irse y por qué, podemos implementar acciones enfocadas a retenerlos. Entre mejor uno conoce sus necesidades, más capacitado está para hacerles ofertas eficaces y adecuadas a sus exigencias expectativas. Este trabajo apunta a armar modelos para predecir el churn de clientes de una empresa y analizar las variables que entran en juego. La idea es utilizar cuatro modelos de clasificación supervisados vistos durante la cursada y evaluar sus performances. El dataset que utilicé lo saqué de la página de Kaggle y en la diapositiva dejé el link para que pueda descargarlo. Bueno, ahora voy a pasar a contar la idea básica detrás de cada modelo que voy a usar para el problema. Igualmente, recomiendo ver los videos de Andrés porque están muy bien explicados y con mucho mayor detalle. El primer modelo es la regresión logística, que es un tipo de análisis de regresión que se usa para predecir el resultado de una variable categórica. En este caso sería dicotómica. En función de las variables independientes o predictoras. Es un caso de modelo lineal generalizado que usa como función link la función logit. Esta función es la inversa de la sigmoide o función logística, que es la que se ve en el gráfico a la derecha. A diferencia de la regresión lineal, la variable dependiente no es continua, sino discreta. Generalmente se distribuye como una binomial que toma valores 1 con probabilidad p o 0 con probabilidad 1-p. Los parámetros betas son usualmente estimados a través del método de máxima verosimilitud. El siguiente algoritmo de clasificación es el de K vecinos más cercanos. Es un modelo supervisado y no paramétrico. Es decir, que la estimación depende puramente de los datos, no hay que inferir nada. La idea es fácil. El algoritmo clasifica cada dato nuevo en el grupo que corresponda, según tenga K vecinos más cerca de un grupo o de otro. Es decir, calcula la distancia del elemento nuevo a cada uno de los existentes y ordena dichas distancias de menor a mayor para ir seleccionando el grupo al que pertenecer. Este grupo será, por tanto, el de mayor frecuencia con menores distancias. Es decir, se realiza una votación por mayoría. Es por eso que se define K generalmente con un número impar. En el gráfico, con K igual 3, el nuevo punto sería clasificado como el de la clase B. En cambio, si definimos el valor para K igual 7, el punto sería de la clase A. Es importante el valor de este hiperparámetro porque si es muy chico, el método se vuelve muy local y se tiende al overfitting. En cambio, si es muy grande, sucede lo contrario, predomina la clase con mayor frecuencia y se empieza a perder información de los atributos propios de cada clase. Cabe aclarar que el algoritmo también sirve para problemas de regresión, donde el valor de predicción es generalmente el promedio de los K valores más cercanos. El siguiente algoritmo es Random Forest, que es un conjunto de árboles de decisión combinados con bugging. Al usar bugging, lo que en realidad está pasando es que distintos árboles ven distintas porciones de los datos. Ningún árbol ve todos los datos de entrenamiento. Esto hace que cada árbol se entrene con distintas muestras de datos para un mismo problema. De esta forma, al combinar sus resultados, unos errores se compensan con otros y tenemos una predicción que generaliza mejor. Para construir cada árbol, primero se toma una muestra aleatoria del total de casos, pero con reemplazo, también denominada muestra bootstrap. Esta muestra será el conjunto de entrenamiento para construir el árbol I. Luego, se define un parámetro M, que simboliza la cantidad de variables que se seleccionan aleatoriamente del total para cada árbol. El valor de este parámetro se mantiene constante durante la generación de todo el bosque. Después, se deja crecer cada árbol hasta su máxima extensión posible y no hay proceso de poda. Y finalmente, para la predicción final, se utiliza la mayoría de votos para el caso de clasificación y el promedio para regresión. El error de predicción del modelo se mide con el error de predicción de la muestra autofag. A la hora de crear las muestras bootstrap, alrededor de dos tercios se usan para la muestra de entrenamiento y el tercio restante representa la muestra autofag. El último algoritmo supervisado de clasificación es el supervector machine, que también sirve para problemas de regresión. La idea principal es buscar el hiperplano óptimo, que separe las dos clases lo mejor posible, definido como el vector entre los dos puntos más cercanos de las dos clases, al que se llama vector soporte. Es decir, se busca el hiperplano que tenga la máxima distancia con los puntos que estén más cerca del mismo. De esta forma, los puntos del vector que son etiquetados con una categoría estarán a un lado del hiperplano y los casos que se encuentren en la otra categoría estarán del otro lado. La manera más simple de realizar la separación es mediante una línea recta, un plano recto o un hiperplano n-dimensional. Pero esto, la verdad, que no suele pasar en los problemas del mundo real y por eso la solución a esto es proyectar la información a un espacio de características de mayor dimensión por medio de una función kernel. También existe un hiperparámetro C de regularización que controla la compensación entre errores, entrenamiento y los márgenes rígidos, creando así un margen blando o soft margin que permite algunos errores en la clasificación a la vez que los penaliza para dar más flexibilización. Un último concepto importante que me gustaría introducir son las métricas con las cuales vamos a evaluar cada algoritmo. Cuando necesitamos evaluar el rendimiento en clasificación, podemos usar no solo el accuracy o exactitud, sino también otras métricas como la precisión, el recall y el score F1 de la matriz de confusión. La exactitud del modelo se mide como el porcentaje de casos que el modelo acierta, haciendo verdaderos negativos más verdaderos positivos sobre el total de casos. Sin duda es una métrica importante para considerar, pero a veces puede ser engañosa, sobre todo cuando las clases están desbalanceadas. Esto es porque puede pasar que el algoritmo tenga una exactitud alta simplemente clasificando a las observaciones de la clase mayoritaria y no es lo que realmente buscamos. Para estos casos, es mejor usar el score F1 como métrica de comparación. Esta medida es el promedio ponderado de la precisión, que mide la calidad de un modelo, indicando qué proporción de los clasificados como positivos fueron realmente bien clasificados, y el recall o exhaustividad, que indica qué proporción de los que realmente fueron positivos fueron bien clasificados. Por tanto, esta medida tiene en cuenta tanto los falsos positivos como los falsos negativos, y obviamente cuando más cercano a uno es mejor el modelo.